¡Nuestro invitado! ¡El señor Rayo! A ver si viene Rayo acá con nosotros. Rayo alias Big Buda. ¡Ponte el aplauso! ¡Rayo Big Buda! ¡Nos ponemos en modo Rapper acá en 7030! ¡Bienvenido! ¿Porte sanguchito? Sanguchito, así es. Sanguchito. Acá es así, sanguchito para todos. La semana pasada estuvo Barbie. ¿Esto para vos, si te lo querés poner? Sí, esto para cuando nos vayas a cantar, mandatelo a Rosario. Por la semana pasada no le avisé a la invitada y es como que cantaba y decía no escucho, no escucho y cantaba como venía. Y estaba cantando otra canción, pero no importa. Claro, porque éramos debutantes. La verdad que una genia y se reportó, se reportó Barbie. Esta silla está muy aceitada, de poder girarlo muy rotundamente. Es la silla polémica del programa. Nosotros dijimos lo mismo la semana pasada, es como que fue una lucha constante. Estaba dos horas intentando no caerte de la silla, ¿viste? Para los culitos inquietos. Se te va el culo, se te va el culo. Claro, total. Bueno, yo sabía que soy un toque culón, ¿no? Nosotros igual, nosotros igual. Pero Gastón es culito inquieto, entonces como que no podía. Yo ahora estoy duro. Si me miran todo el... No queríamos haber tardado igual. Iba para un lado, iba para el otro. Iba para un lado, iba para el otro. No sé cómo te lo rompí nada. Las copas las dejamos allá lejos, ¿viste? Para que... Sí. Para no romper nada. Bueno. Arranquemos esta entrevista porque ya nos vamos siempre por las nubes y se nos pasa la hora. ¿Cómo andas, señor? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Estuve escuchando. La verdad que yo no conocía, no soy muy del palo. Pero la verdad me encantó, me encantó Posta, tu música. Me encantó la producción que tenés. Se nota que venís con todo, venís... Sos un músico que va por el todo. Se nota eso, se nota. Y eso la verdad que es digno de admiración. Bueno, nada, más que nada agradecer a ustedes por la invitación, por tomarse el tiempo de escuchar el material. De, bueno, de prestarle un oído y de saber de que todo lo que le ponemos nosotros al material es puro amor, puro esfuerzo. Realmente todo hecho a pulmón. Es un producto final hecho a pulmón absolutamente por todo, tanto por los músicos del disco que comparto el disco, como por las pistas instrumentales. Todo hecho a pulmón. Hay unos nombres hermosos, pero realmente está hecho a puro costillo y pulmón y pecho. Se nota, cuesta mucho, cuesta mucho. La verdad que yo sé lo que cuesta, porque yo también soy músico y sé lo que cuesta. Y nada, te felicito, me parece que estás por el camino correcto. Y me encanta que persigas tu sueño. Sí, eso era lo que yo le decía a él, que admiraba mucho a las personas que se la jugaban y vivían de lo que les gusta. Bueno, en este caso la música. Y yo quiero que nos cuente cómo empezó Rayo en esta carrera, que es el rap. Rayo. Rayo nace a través de un amigo mío, un amigo mío que era muy fanático de Daddy Yankee en ese momento. Él me muestra, me muestra Daddy Yankee y yo quedé impactado. Y Daddy Yankee tenía un tema muy particular que se llama Nunca me quedo atrás, que es como un tema muy rápido, como una metralleta, ¿viste? Y entre los pibes siempre nos juntábamos en la casa de mi amigo Leo a juntarnos a ver si nos salía. Porque nosotros queríamos rapear, queríamos como aunque sea, no sabíamos si queríamos rapear. Lo que queríamos era lograr hacer esa metralleta sin que se nos note realmente, que se entienda todo como tiene que ser. Y siempre nos juntábamos en la Siam y ninguno podía, porque un nivel jodido. Yo tenía nueve años, los pibes tenían quince, dieciséis, un poco más avanzado, pero era complicado en ese momento. Y un día determinado, un día nublado, casi a punto de llover, pasa esto que nos juntamos, que queremos hacer la metralleta. Bueno, va mi amigo Leo, no le sale, va mi otro amigo, no le sale, va el otro, no le sale. Me toca a mí, tiro la metralleta, la más rápida como de Daddy. Y me sale, y cuando me sale, te lo juro, automáticamente, se escucha como un rugido, como un trueno, viste esos truenos, rayos, lo que mierda haya sido. Y uno de los pibes ahora me dice, buena, rayos, y ahí quedó. Y ahí quedó rayos. Y ahí quedó rayos. Mirá vos, esa. ¿No escuchás la metralleta acá? Sí. ¿Estamos preparados? Y es que la gente lo sigue mirando, lo estilo que sigue imitando, acabando, chocando, riendo, gozando, panando, sonando, la fuerza, lo quiero seguir escuchando, lo quiero que siga lo fácil, cantate que no se merece, respete, lo quiero seguir escuchando, la fuerza, que siga enrujendo. ¿Qué? ¿Cuál es tu nombre? ¡Daddy Junkie! ¡Uuuh! Yo te digo, posta, Rand Mendes. ¡Wow! Sí. Yo no voy a ir para el Big Bosque, si no fuera por él, no estaría acá. A mí me gusta una de Daddy Junkie, que es mayor que yo, que también... Dice, pues, a mí se puede simplemente allí. ¿Qué me pasa, tío? Pará, estoy muy sentimental. Yo leía la letra de mayor que yo, y me hacía la parte de Daddy Junkie también, ¿eh? A mí... No, ahora no me la acuerdo. Yo soy un tigre, que me dan unidad el calibre, cuerdas el menú y después me dices, soy fuego en el Caribe. Más que las apariencias no te engañen. Sí. ¿Es verdad? La gente sabe, azotay. Porque tengo estilo de barrio y de cada jugado de barrio. La gatita me mira, así, nadie. Pero a mí esa canción me encantaba, esa canción me encantaba. Es que es difícil, es difícil. Yo le intento escapar a los reggaetón todos, porque la parte de rapear a mí me cuesta. A mí me cuesta, la practico, la practico, me cuesta. Y aparte no solo es. Que te cuente si tenés un programa de radio y hablás como ahora. No, pero... No sé, tampoco me puse, pero no me cuesta. Y Daddy Junkie me pasa lo mismo, ¿sabés qué? Porque es una persona que admiro mucho. La verdad, si bien no soy un fanático del género del reggaetón, pero lo admiro mucho y me encantaría algún día conocerlo y decirle... Yo no soy muy cholulero de querer conocer famosos y todo, pero Daddy Junkie es uno de esos chabones que me gustaría dar la mano y decir, loco, sos un grosso. Vos estás, sos un grosso. Talento de barrio. No es su... Hace cuantos años. Es su... De hecho, la experiencia que yo tengo con él, bueno, vamos, más allá de mi nombre, después, después al tiempo de que me pongan rayos, mi amigo me dice, che, va a venir Daddy Junkie por primera vez al país. Va a venir, va a venir, vamos, vamos, vamos. Bueno, me sacó la entrada y fuimos. Hermoso, vimos el show increíble, divino. Pero, ¿qué pasa? Él y mi papá estaban en complicidades, no sé, en algo, ¿viste? Yo mucho no me daba cuenta. Era chico y estaba mirando el show. Y bueno, termino el show, me vamos todos contentos, volvemos a casa, supuestamente tenemos que agarrar los 9 de julio para salir derecho a la autopista. Nos fuimos, nos metimos para Avenida Corriente y salimos para el Hotel NH. Y mi amigo en ese momento se saca la campera, tenía la credencial del fan club de Daddy Junkie, y digo, no, no me hagas esto. Y el man abrió la puerta y estaba el chabón al frente, estaba el igual, y ahí Dios estuvo ahí al frente mío, tirándose un freestyle y quedé así impactado. No me salió ninguna palabra. Solamente lo quedé mirando así, vi que estaba rapeando, le di la mano, me saqué la foto y al otro día empecé a rapear hasta hoy. Bien ahí, bien ahí. ¿Cuál es la diferencia entre el freestyle y el rap? Para quienes no somos de palo. Hay una categoría, hay una rama muy gigante que es una cultura, que se llama la cultura hip hop, que de la cultura hip hop salen 5 elementos, o 4 elementos. Está el MC, que es el que rapea, está el grafitero, que es el que pinta, el DJ, el que escracha, y el b-boy, que es el que baila. Dentro de la rama del rap, dentro de la rama del MC, del rapero, salen otras subramas. Cuando vos sos MC, sos rapero, y quiere decir que sos completo, que tenés freestyle, que tenés canciones, que tenés un show, que podés arreglarte con la palabra, con la fuerza del hip hop en cualquier momento. El freestyler solamente hace freestyle, improvisa en el momento, lo que pasa, compite, batalla, es como un deportista. El rapero es como más el lado poético del asunto. El lado artístico, claro, como que son canciones. Exactamente. No son cerradas. Es como más que lo que pasa en el momento, es más lo que pasa dentro de uno, y lo que es capaz de dar uno hacia afuera, y lo que le puede hacer sentir a la gente. Hay mucha gente que se siente identificada por las letras, porque nosotros, los raperos, por lo general no solemos mentir. Por lo general contamos la vida real, lo que pasa. Y la gente se siente identificada, y por eso el hip hop acá en Argentina, ahora en este momento, está en un paso fuerte, que está a punto de entrar a la era dorada. Sí, sí, sí. Vos, todo lo que escribís, son cosas que te sucedieron a vos. Total, total, total. Son cosas que cada letra, cada letra, cada línea, todo absolutamente tiene un origen, tiene una verdad, tiene una historia. Algunas muy profundas, algunas muy sencillas, pero que están al alcance de la gente, y que la pueden vivir en la cotidianidad de su vida. Y los momentos para componer, ¿cuáles son los que a vos te llevan a inspirarte y poder componer? ¿Cómo lo lográs? El sentimiento, el sentimiento donde duele inspira, dicen. Yo soy muy consciente que donde duele inspira, y que realmente a veces los sentimientos, tanto de tristeza, como el fracaso, como las malas decisiones, llevan a que uno quiere desenvolverse y a tratar de arreglar lo que, las malas decisiones, los malos pensamientos. En mi caso, particularmente, trato de aprovechar todo momento. Cuando empecé, sí, cuando empecé, me reflejaba mucho la tristeza, me fijaba mucho lo que me pasaba a mí. Y cuando esto trascendió, de que la gente ya se identificó con mis letras, empecé a ser como más universal, empecé a ser más callejero, empecé a estar en donde está la gente realmente, que es la calle. Entonces, aprovecho los momentos en los cuales, me junto con mis amigos a hacer alguna producción, o estoy yo solo en mi casa, con mi verde, tranquilo, sin miedo a nada, dependiendo el día también. O sea, puede salir, incluso puede salir acá, puede salir en cualquier momento, porque yo hoy te digo una frase a vos, o vos me decís una frase a mí que me encantó, y me la acordé. Y en el momento que estoy escribiendo, che, qué buena frase que me dijo Bartón, che, qué buena frase que me dijo Mario. Entonces, la utilizamos, porque también, la utilizan en su vida real, en la vida real, de algún lado, también la tuvieron que vivir, y cada frase, cada frase es consecuencia de los hechos que vivimos todo el tiempo. Te escucho, y me siento identificado también, y bueno, te vas surgiendo en distintos lugares, yo tengo mis puntos también, donde me sale, mi inspiro siempre, siempre son las duchas, manejando, donde yo me pongo siempre a componer, porque es donde estoy tranquilo. Total, donde estoy tranquilo. Y con la música, ¿cómo te llevas vos? ¿Te adentrás también en lo que es la melodía musical, o eso se lo dejás al productor? No, yo trato de estar presente en todos los aspectos, por más que no sepa mucho de notas, o no sepa mucho de las reglas básicas, de lo que es una composición. Yo realmente, me pongo en el estudio, y me pongo en el estudio, y si estoy con músicos, y tengo un batero, y tengo un violero, y tengo un bajista, y tengo una chica que canta, los dirijo con mis palabras. Con la voz. Con mis palabras, por mi forma de ser, y capaz que después los pibes, entre ellos dicen, tres cuartos, yo me entiendo de lo que hablan, pero yo sé de lo que ellos están haciendo, y que están amoldando, a idea y semejanza, de lo que a mí se me ocurrió. Entonces eso, para mí, es muy universal, y habla muy bien de los músicos, que por más de que hayan llenado estadios, hayan tocado en River, hayan viajado por todo el mundo, cuando tienen enfrente, en mi caso, a un pibe que viene con una mano atrás, una mano adelante, pero solamente con un proyecto, y una idea segura, se prenden fuego, y se suman. Es que eso te iba a decir, o sea, que vos tenés tu voz, como para poder marcar, lo que vos querés, y lo que vos querés transmitir, si bien vos capaz no sabés, a mí me pasa lo mismo, en el sentido, que capaz yo no toco la bata, pero le decís al bata, quiero que hagas chim pum pam, así. Vos sabés, no sé, sabés quién fue el que, el que inició más o menos, con el tema del rap, acá en Argentina, que fueron los Iliakuliaqui. Los Iliakuliaqui, pero anteriormente estaba Yassimel, y anteriormente estaban los Adolfo Rap. Los Adolfo Rap, fue la primera banda de rap en Argentina, que tocaba en cemento, tocaba con bandas así como, tanto como Los Abuelos de la Nada, como la elite, la elite del rock nacional, cuando estaba empezando, fue acompañado por esta banda, Los Adolfos. Bueno, después sale Yassimel, bueno, con todo eso, con Fue Amor, y todo lo que ya conocemos. Bueno, después Iliakuliaqui, que viene a cambiar absolutamente todo el panorama, con Dante y Emanuel, ahí con una producción increíble. Y bueno, ¿los escuchaste a ellos, cuando cuentan de sus inicios? ¿Qué cuentan? O sea, Papá Spinetta, le decía, tome, acá tienen una banda, que le da un par de nenes para que toquen, y ellos como no tenían idea de música, tenían creo 14, 15 años, y le decía, vos hacés chin, chin, pum, vos hacés el otro, y armaban unas cosas increíbles. Total, total, el idioma universal del músico, la necesidad de expresarse, a veces lleva al músico, que no sabe cómo comunicarse con el idioma del músico, a que con sus palabras, la humanidad, la humanidad de las palabras, y el tacto y el feeling que tiene una persona con otra, tanto sea artista como una persona común y corriente, siempre se va a moldar a lo que realmente lo motiva. Entonces, si vos ves un proyecto motivante con alguien que va para adelante, vos no te vas a meter de cabeza si vos estás en la misma. Olvidate. ¿Y qué pensás, por ejemplo, porque actualmente el rap y toda la cultura hip hop está súper de moda, está de moda, y a la vez impulsó un montón de nuevos artistas, ¿no? ¿Vos cómo tomás eso? ¿Te gusta que esto sea así? Me encanta, a mí me encanta, a mí me encanta ir por la calle y que los pibes ya sepan lo que es un freestyle, lo que es un punchline, lo que es un flow, usan nuestras palabras, nosotros decíamos Kossama, decíamos hijo, distintos tipos de palabras que eran muy rapero, y que ahora es universal, lo utilizan todos. Un pibe de seis años hoy te dice, tengo el mejor skill, ¿entendés? Y yo me quedo, pero papurro, ¿dónde sacaste la palabra skill? Tenés que ser muy rap, ¿entendés? Y los pibes, y las nuevas generaciones, y los nuevos artistas, que tuvieron la posibilidad de poder llegar muchos más a los hogares, que los raperos underground nos hicieron la tarea un poquito más fácil a la hora de poder explicarle a un público universal. Y también nosotros, con nuestra escuela, con nuestra trayectoria, que en algún momento nosotros los ubicamos, les demostramos cómo era el camino, ellos continuaron el legado, y hacen de que el hip hop y el rap llegue a las casas de todo el mundo, y hace de que un barrio entero, que antes no sabía lo que era flow, lo que era punchline, ritmo, técnica, hoy lo sepan, lo hagan, y quieran estar en el juego. Y eso para mí es increíble, porque antes no pasaba, porque vos te ponías una gorrita en la calle, y te decían, ¿qué haces? chanchi-chanqui, ¿entendés? Otra cosa, cambió el juego, es otra cosa, ahora la apuesta la tiene el hip hop, la apuesta la tiene el rap, la apuesta la tiene la calle, que eso es lo que no pasaba. Me contaba Rayo también, que muchas veces los boliches no te dejaban entrar por usar una gorrita, que bueno, sigue pasando, y que hoy en día, como está de moda la onda hip hop, la onda rapero, hoy en día lo permiten, y como que eso se transformaba en una careteada que no está buena, y que por eso vos no frecuentás boliches, porque no te gusta esa onda. Claro, es muy loco, porque sí, frecuento boliche cuando voy a rapear, cuando voy a rapear, cuando voy a dar mi show, cuando voy a hacer lo mío, pero realmente yo nunca me refugié, digamos, en la fiesta, en el alcohol, en lo común, digamos, yo siempre fui, digamos, como un pibe que supo lo que quiso siempre, desde a partir que tuve ese encuentro con el jefe de los jefes, supe lo que quería para mi vida, y sabía lo que podía llegar a interponerse entre ese objetivo, y lo que no, y yo sabía que la fiesta, los paris, y más allá de la discriminación, y de toda esa fucking shit, que siempre nos alejaron a los raperos, de, digamos, de lo popular, de la moda, a mí me parece que, que ese tipo de eventos, tanto como, para mí, hablando siempre yo desde mí, aparte alguno me ve y me dice, eh, Rantílof este pipo, pero el hombre abuelo, viste, que no sabe, que se queda ahí, viste, pero realmente a mí me pasa eso, nunca tuve un feeling con el boliche, sí tengo un feeling con la gente, cuando yo estoy arriba del escenario, que los miro, y estoy ahí, y estoy ahí con ellos, y ellos me sienten a mí, y es por eso que, que no, no, digamos, como que no tengo nada en contra de los boliches, pero si puedo los evito, los evito, porque no, no, a mí no me sirve, digamos. Bueno, ¿qué te parece Rayo, si te escuchamos un poquito? Por favor. La gente está esperando para escuchar tus canciones también. Ahí tenemos esa Rar, Razz. Estamos listos para... Yo hago una preguntita, ¿tenemos este mic, o tenemos uno ahí como para poder forrear, digamos, para poder estar ahí? Sí, tenemos un micrófono de mano. Un micrófono de mano, ¿sabes que vengo tranquilo jugando como Valdano? está bien. Esa. Eh, yo quiero esa parte, a mí esa parte me encanta. Ahí estamos. Mic check, el uno, dos. Lo único que ponete el retorno, porque... Yeah, yeah. Ah, ah. ¿Sabes qué? Ah, yeah, yeah. Ah. Bajamos un poquito los graves, ¿sí? Yeah, yeah. Ah, subimos un poquito la ganancia. Exacto. Yeah, yeah. Ah. Yeah, yeah. ¿Podemos comparar los dos? Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Ah, my check, my check. Me quedo con este. Veo que son de los míos, que no te gusta cantar con Codicosa. Yo soy re rompeón. No mal. Acá no quise cantar. Ya se va a dar ahí el momento. Neto, vamos con lo que el operador ya sabe, que es un king ahí, que está controlando toda la cosa más increíble. Dos personas acá controlando todo este juego, amigo, una clase para ustedes. Vamos, para Valdi, Muy capo, papu, me dio la bala ahí, para que vaya a fumar abajo un rey, papu, sí, sí, de rey van, cabale. ¿Estamos? Yeah, necesito más pista. En el retorno, mind check. Yeah. Hey. Porque cuando te das cuenta que el barrio te junta y respeta, ya hay una meta, las dudas que amuran, los problemas no rellenan, las grietas de un traco, libreta y sin capen, alertas acá, desertan el lugar con izquierda, no me saludas ni a pa. Acá pregunta con quién te junta y te apuntan, así no más, la junta causa sin dudar. Pero si me preguntaste, mi piel es cuestión de práctica, todo pieno hasta que conoces la bría asfáltica, con la cara, si pones contala, si sabes, crashadas, no vives giles sin grabarlas, en vivo, el mundo es mío, lo siento así, porque la activo, pensando en frío, voy por la estrida, lo chelí, por Fiorito Martín, sin bling ni mierdas, de pin, actitud, fantasmin, busco lo mejor para mí, como todos, estoy tranquilo porque no jodo, sé de la traición y puse mi mano en lugar del codo, la familia no me llama por mi apodo, muchos se venden por un crédito, Janice Perrodo, y el diluvio es universal, papá no es eterno, todos queremos laburar, progresar con este cuaderno, viajar a tocar con un pendrive y un disco externo, 30 minutos y decir volveremos a vernos, de los cuernos la muerte y mi poncha no se salvan nadie, con 15 rimas de repente me daban aire, los pibes chacoteaban y arrancaban para el baile, yo la quedaba y practicaba como un freestyler, sacrificio y hip hop, nadie tiene un vicio y el que lo tiene, seguro son más de dos, quiero tener las cuentas con más de un billón, sin la necesidad de dejar de hacer este rap, olvidar quién soy, ¡Bah! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es lo todo esto? ¡Aquí se vieron todos, eh! ¡Qué zarpado, qué zarpado! Mi hermano ahí pasó, qué bueno, unas barras, no sé qué son unas barras. Las barras son las rimas, las líricas, las chanteras, los flows, ahí. No estás en onda, bueno, te tiraste que yo soy la rapper, ¿viste? No, no, yo no me considero rapper, pero me encanta, me encanta esta nueva cultura, y me encanta que esté de moda, porque nos hizo conocer a todos, de hecho, yo iba mucho a Recoleta, que era rap, pero de las chicas, porque hablaba todo de una movida feminista, y las chicas rapper, ¿no? y del lugar de las mujeres dentro de esto. Acá Patricia está mandando sus felicitaciones. Zarpado, me encantó. Daniela dice que Juli está rapeando, Juli, mi hija, tiene dos meses, le encanta la música, yo creo que va a salir también, una artista como el padre, porque ella escucha música y baila, baila a morir. Muy bueno, hermano, la verdad que siempre digo, la música cuando es en vivo... Ni hablar, yo te iba a decir eso, yo escuché tu discografía, y realmente me gustó mucho, pero escucharte en vivo, fue otra explosión, fue otra explosión, posta, 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 me encantó. ¿Qué significa el barrio para vos? Él viene de Villa Fiorito, como el Diego, ¿qué significa el barrio para vos? El barrio como el agua para mí, acá o acá, dígamelo usted. Donde vos quieras, donde vos quieras, acá. El barrio para mí es como el agua, porque a mí me da vida, es lo único que lo tengo, cuando yo me siento mal, que en el barrio, cuando siento que hice algo bien, estoy en el barrio, cuando quiero hacer algo, estoy en el barrio, cuando estoy pensando en hacer algo, quiero hacer... estoy en el barrio. O sea, el barrio es todo para mí, el agua porque me da vida, ¿entendés? Y yo creo que el barrio, el barrio para mí, es como, no sé, como la pelota para el Diego, en el medio de octubre, no tengo la gloria. Está conmocionado acá el amigo Rayo por la partida de Diego, también, es otro más. Le está poniendo todas las cosas, sí que le está poniendo todas las ganas hoy, de estar acá, compartiendo este momento con nosotros, pero sé que tuvo un día complicado. Sí, un día triste, como la mayoría de los argentinos. Pero no vamos a caer de nuevo en el pozo de presidio, como estuvimos hoy, ya la levantamos un poco, y vamos a seguir con esta energía increíble que trajo acá el amigo Rayo, la verdad. Yo quiero que rapee otra. ¿Vos querés otro tema allá? Sí. Trajo un montón de temas, la verdad que está como para un, para darle, hoy nos quedamos trasnoche, escuchamos, los argentinos se van, le cerramos la puerta, y encima tenemos acá al amigo milanesa que nos está esperando, está que ahí, el amigo milanesa. Yo no puedo tener esa corbata de los tres chiflados, es increíble. Yo te quiero decir la verdad, yo te quiero decir la verdad, él vino acá y me dijo que vos sos el exponente acá de Fiorito, y que él va a rapear en nombre de Caraza. En representación de Caraza. Porque él es de Caraza, él dice yo te voy a rapear y te va a hacer una batalla de gallo, y por plata dice. Mirá, yo te voy a decir algo, yo con milanesa jamás competiría, porque con milanesa yo he puesto Canal 8 muchas veces y ha aparecido milanesa, muchas veces. Bueno, es verdad, es verdad. Así que yo tengo un respeto sagrado, yo sé que él es un señor del humor y un señor de Néstor. Sí, sí, olvidate, no, es un amigo, es, nosotros milanesa, tenía que haber estado en el primer programa, porque él es parte del staff, de ese 30-30, pero es como que el programa pasado pegó el faltazo, ¿viste? Porque estaba con el vingonesa, estaba con el vingonesa, y yo te estoy tirando el chivo, ¿viste? Pero, pero no, pero dijo, no, no, vio el programa y dijo, no, chicos, este jueves estoy con ustedes, espero que esté. Qué bueno que son los chicos conduciendo, dijo nadie nunca. Dijo, no, no, ustedes solo no pueden decir tantas boludeces, seamos tres. Claro. Así que bueno, acá lo tenemos el amigo Vilanesa. Y bueno, ¿por qué si vamos con otro te mira? Sí, por favor, por favor. Hay uno que se llama BF, que es el número tres, vamos a meterle ese, que ya que estamos hablando del barrio, vamos a darle el pasaje a ese. Vamos con BF. Muy buen tema, muy buen tema. Hay que ponerse al redorno, bebé. Mic check, relax, freestyle flow. Villa Fioridoja es el barrio donde me crié, lo que vendí, lo que es la calle, los códigos siempre sobre la tierra, los pies donde la conciencia repite que con suerte te puedes seguir y bien. Pero, brother, ¿sabes qué? No tengo ningún problema porque a esta mierda le pongo el pecho. Keep coming the ground, así que para te derecho. 75 en semanas mientras que yo me echo días quedan en el camino, por no sé, miró los hechos. Inconsciente es cuando uno pasa a recordar, cuando pasan los años y la gente cambia, por mal, la gente buena sigue estando en el mismo lugar. Por eso cada vez que el camino se encuadra, miró para atrás el graffiti, lo tag y lo cap, el corzo barrial y no voy a olvidar las veces que la muerte yo pude esquivar. Tuve tanto en el momento y por eso estoy acá, para contar que la ciudad tiene balas para matar. Esa es la razón porque los MC nos paramos de grabar. Pila de disco pa' que va a escuchar, esa cosa que pensaste la pudiste flasher, y el arrapea a un pibe que no tiene la mitad, tu edad. Yo, la palabra es lo que vago, bebé. Yo, sumándolo, sumándolo, esto es de esto, bebé, bebé. Como dice el Diego. Sigue Teo, Teo. Y desde el límite de lo más desamor y la no, salió aquel Big Boop con muy poca tool, pero con mucha actitud. Mi coraje hizo que mi oro no quiera glamour a toda hora, con mi auricular y cruzando grandión. Se marca el culo como la de la GNS Prusho, marco el tempo como los agujeros del Ventilú, rima peligrosa como juzga la ruleta Ru, tierra del respeto, pero si respetas tú y odio eterno a los ratis, nadie le cree a Biasati, es igual Mel Borolacchi, champion 2-14 o pati, madre que sufre en Avanti, los pibes aplican la vierte al ladri, le saco la chafi. No bote a Macri, tranqui, al que se zarpa se le arrepientan, uno toca en el orbo y el cuerpo que se fue a la cuenta. Sabemos diferenciar el que miente de quien la inventa, es más que evidente que esta gente a mí me representa. Fumando basugo como el negroteo, por la calle caminando sangre fría sin miedo, hierro a hierro me entendiste rey, desde Fiorito el capitán de la categoría 96. La palabra es lo que va al gol. 70, 30, bebé, estamos en vivo, es que lleve y puede al micrófono sonándolo, por eso termina esta forma, este es track número 2. ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! No, 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 no sabes, flayándola mal. Yo igual venía escuchando la letra a pleno hasta que llegó la parte de la GNS Blue y ahí me perdí en otras cosas. No, no, qué trabajo es ir escuchándole la letra y tan claro, porque lo decís súper claro, pero es una rapidez que uno dice ¿cómo hace hora no quedarse sin aire? No, 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 es terrible, es terrible. además, Rayo estuvo el jueves, ¿no? con La Grande grabando el martes el martes, es verdad estuvimos tocando ahí el Niceto con Juana Molina con La Grande, con Milo Moya estuvimos ahí participando del streaming de La Grande hubieron como 350 personas en vivo, que para un streaming pago, la verdad es una muy buena convocatoria así que nada, muy agradecido por eso y por todas las cosas que se vienen Sí, también me contaba acerca de la fusión del rock and roll con el rap, que es algo que se está viendo mucho, ¿no? Exactamente, ahora digamos como que como les contaba hace un rato, el hip hop, el rap los sonidos urbanos están a la orden del día y todos los los demás géneros ven al rap como algo universal, algo que se puede adaptar a cualquier estilo, vos si estás haciendo un folclore podés agregar un compás de rap, que increíble si estás haciendo una canción de electrónica, agregarse un compás de rap y que increíble, es universal Yo le dije a mi productor, le digo te vas a hacer un feed con este pibe, le mostré lo tuyo y me dice, sí, lo metemos me dice, olvidate, te veo cumbia pop con rap ahí en el medio, conmigo no hizo nunca ni nada y, ah, rayos, está bien yo no, él es súper talentoso pero discúlpame, ¿y yo para cuándo? Yo te dije mil veces, amiga te dije mil veces Mentira, ni una vez ¿Sabes que decía Walter Olmos? ¿Qué decía? No me mientas, basta ya de mentir no me mientas No, pero para eso no, que canto horrible Vamos a presentar al amigo Milanesa que está ahí, está en el banco, su plete está calentando Y estaba, estaba, sí, Milanesa estaba que no podía más Adelante, señor Milanesa Bienvenido al estudio Dime, bienvenido a casa ¿Cómo estás, bienvenido? ¿Cómo estás, Milanesa? Gracias por darnos la bienvenida Todo bien Todo bien, bueno Acá la primera, no, creo que es la segunda vez que hago radio de la primera mechara ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? Todo bien, acá andamos Todo bien, muy bueno Ahora tenemos amigos en común ahí con Rayo Unos genios Unos pares Unos pares de amigos, eh Así que desde ahí, Fiorito, Caraza Fiorito, Caraza, estamos ahí en el límite Caliente de barrio Estamos ahí en el límite, en el límite estamos, eh Yo no siento esa diferencia ¿No sentís esa diferencia? No, no, no No, creo que ahora se como que, no, ya no, no hay diferencia Nunca hubo esa diferencia en realidad Nunca existió Siempre como uno vive en el límite Siempre se escucha de que, che, te cruzaste a Fiorito Te cruzaste a Caraza Es preciosa diferencia No, tenemos muchos amigos en Fiorito Muchísimos Yo me crié en Fiorito Acá saludo mi mamá y jugó antes de Fiorito Mi vieja nació en Fiorito Mirá Mi abuela vivía en Fiorito Me crié jugando ahí en los zanjones de Fiorito Jugando en la pelota Auspicia este momento Recuerdo, con él es música melancólica Cuando yo era pequeño Corría en el año 1700 Bueno, no sé, ¿qué quieren? ¿Quieren magia? ¿Quieren magia? ¿Quieren pirarme? ¿Qué quieren? ¿Quieren participar? ¿Quieren hacer? ¿Quieren gritar? No, no, me voy, chau, eh No, no estás de dólares que tomo la luna Me estás mangueando, me voy A ver, a ver Si querés magia, yo te quiero Vamos a arrancar con un Vamos a arrancar con algo Que podemos hacer los cuatro Bueno ¿Sí? ¿Me van a seguir? Boludeces, seguro Sí, obviamente La verdad es que piensas que estoy vestido así porque soy un tipo serio Voy a dejar el micrófono un cachito acá Y van a tener que seguir lo que hago yo, ¿sí? A ver, uy, qué miedo ¿Están dispuestos? ¿Hay gente que nos está mirando? Sí, sí, pero lo vamos a sacar ¿Nos podemos tocar? No, no nos vamos a tocar ¿Están mirando mi mamá? No hay distanciamiento social Si no, no tengo que poner alcohol en gel Ah, hay alcohol en gel Ahí está ¿Se escucha ahí? ¿Y hablo? Yo te tengo el micrófono porque me parece que no ¿No se escucha? No, no se escucha Bueno, vamos a estirar una mano La mano derecha Si decís la izquierda, me cagué La mano izquierda La cruzamos Pulgares para abajo Agarramos Los pulgares bien para abajo, eh Bien, bien, bien para abajo Ahí como los tiene rato, así, eh Y ahora hacemos esto Ay ¿Sin soltarnos? Sin soltarnos, así como está acá No, si no te soltaste No, no, yo no sé No, no, yo no sé No, no, no me sale No, pará, no me sale Pará ¿Vamos a estar? ¿Vamos a estar? Ahí Yo tengo menos ¿Y qué te va a hacer? Escuchátelo, eh Es girar No puedo No, qué sé yo ¿Qué va a hacer? No me sale Vamos a probar de vuelta, a ver Sosteneme Este es como un nuevo chuchuá No, es como un nuevo chuchuá No, es como un nuevo chuchuá Hizo trampa Ahí Mano delante ¿Dónde está el escribano? Otra mano ¿En esta rayos, eh, el escribano? Va Agarramos A ver Los pulgares bien abajo Bien abajo Así, tal cual como los tiene rayos ¿Sí? Y ahí hacemos esto Y No sé, bro Debe ser el hombre increíble Pero no No sé La persona de esa Bueno, otra vez se los explico Hacemos este A ver Si le sale Este creo que es más fácil, eh Es señalar El pulgar abajo El pulgar de aquel lado abajo Ahí Y ahora es Uno, dos, tres No vi No, muy difícil Muy difícil Tiene que salir Yo quiero que todo el mundo en sus casas Si está haciendo esto, por favor Dígame, están listos Acá tramposo milanesa, dice Dani ¿Por qué soy tramposo? Tramposo milanesa La gente está mirando todo La gente no tomó algo Nosotros tomamos alcohol ¿Ustedes también lo estuvieron escabeando? No, una biopita Esto ya estaba acá Esto tiene menos alcohol que un cepita Eso lo dejó el señor Morel Ah, está en el programa anterior Claro, está en el programa A ver, a ver ¿Probamos de vuelta? Tener el micrófono, amigo Vamos Vamos Ah, pues Señalar Sí Vamos Un pulgar tiene que estar abajo ¿Cómo abajo? Un pulgar arriba El inicio señalando el pulgar Dale, dale Así como lo tiene Mariano Ahí está ¿Sí? Y ahora es Uno, dos, tres Dos, tres No, no, no puedo No puedo No puedo salirse en el baño Me decía Me empezó a decir Bien No sé ¿Magia? A ver Magia 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 Bueno Me voy a buscar mis elementos y vengo Qué miedo que me da esto Los elementos son polémicos A ver que ahí No Eso No, no Eso no Hay chicos Hay chicos Hay chicos Para que le sigamos el hilo, dice Para que no tenés micrófono No te escuchan la gente Bueno, andá relajándolo Vamos relajándolo Bueno El señor Miranessa está tomando una bolsa Va a estar auspiciado por Auspiciado por Autos burbujas Autos burbujas Para que me olvide Me olvide el chivo Autos burbujas Usted lo maneja Su mujer lo empuja No Todavía Hay una musiquita operadora Cualquier musiquita Una musiquita de circo Cualquiera Lo que sea Muchita para hacer magia En 70-30 Claro En YouTube Hay todo ¿Viste que hay todo? Vamos a buscar musiquita para comer ravioles Y te sale Y te sale Misión imposible Ahí está Misión imposible Esto va a estar auspiciado también por Zapatilla Pampero A cada paso un agujero Zapatilla Pampero Una milla Y chau Zapatilla Está para rimar también Le mando magia A ver De gran expectativa ¿Escuchas la música ahí? Sí Perfecto ¿Se ve ahí? ¿Llegó esto? ¿Allá? ¿O acá? ¿Qué? Ahí, ahí, ahí 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 está A ver ¿Qué hace? Hacela Increíble ¿Qué hace? Increíble No Eso lo hacía Eso yo se lo creía a mi tío Cuando tenía 5 Ay, por favor Para que viene lo mejor No me acuerdo como estaba Epa, esa no la vi Esa Esa me gustó Esa me gustó Esa no le sale ni a tus amas Esa que le enseñé Esa necesita que le enseñé a Mariano Para cuando sale con un chonco ¿Viste? Necesita la No, mi vida Yo no necesito esas cosas, mi amor Gastón está proyectando Lo que él necesita en mí Me parece Mirá, con esta te mato A ver Mirá Mariano Y ahora para cerrar ¿Qué voy a hacer? Hay que tragar el sabre vivo Epa ¿Vamos? Para toda la audiencia de 70 Como Magos es un buen payaso Miranesa se va a traer el sabre en vivo Se va a traer el sabre en vivo Para todos ¿Qué hay chicos? Chicos, no hagan esto en su casa Señora, usted lo hace todas las noches Pero no Señora, señor Voy a lubricar primero el sabre Epa 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 ¡Ah! Papi Ay, por favor Esto no estaba Esto no estaba en el contrato ¿Eh? No No Mirá que Mirá que A uno te van a mandar las 11 De las 11 de la ambulancia Como a Diego Mirá que acá Tenemos la chata Y sin nafta Es la puerta Este sabre va a entrar por mi garganta Y esta punta Va a salir por el aje El chiste es fácil Estoy preparado ¡Bravo! ¡Bien! ¡Hala, mierda! Se traba el sal Mal, mal, mal Bueno, más o menos Hasta acá Mostramos algo de lo que tenemos En nuestro circo Nosotros somos el circo milanesa Que tenemos un montón de personajes En el circo El payaso Mogul Que hoy vino Pero vino Sí Es payasa, es payasa Es la payasa Mogul Es payasa Mogul Que vino Pero bueno Hoy vino Hoy está Está de franco Hoy no cobra Hoy El payase Mogul A mí me contaron Que la explotás A la payasa Mogul No, no, no ¿Paga o no paga Milanesa? Tenemos, mirá Yo tengo los personajes Que tenemos en el circo Tenemos un enano El único del circo Que tiene un enano alto Que una vez que lo conoces Es un tipo normal Tenemos al hombre invisible Que hace cosas Que nunca se vieron Tenemos al hombre bala Que bueno Ya sabemos todo lo que hace Y bueno Y aparte estoy yo también Que dirijo el circo Así que ahora Nos vamos de gira Vamos a ir al festival De la papa frita En color springles Después al festival Del cable pelado En corrientes Y terminamos En En el festival Del fuego Del incendio En tierra del fuego Lo dije al revés Pero bueno Bueno, no sé ¿Querés seguir con el programa? Sí No sé ¿Eh? Le van a borrar yo todavía Le van a quedar acá con los ojos Sí, me quedo Me quedo Y voy tirando acá Va tirando línea Va tirando línea Yo te voy a ¿Quién es Cristian acá? Acá A ver si has metido a Gisela Ah ¿Todo bien? Acá está Yo soy así Si me conoces así ¿Cuándo me reyes? Viste que todos te preguntan Es un nombre serio Cuando vos no saben tu nombre Te preguntan ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Martín Pero soy Martín Cristian Y mi familia me dice Cristian Porque un día voy a contar por contigo Para la próxima invitación Vamos a ver ¿Por qué se llama Cristian? Es un nombre serio La parte de Juan Rayo Y al Big Buda también Ah, es verdad ¿Por qué Big Buda? Big Buda porque En un momento yo cuando Bueno, yo Llegué a pesar Fui gordito toda mi vida Y digamos que En un momento Donde estuve más gordo Que yo pesaba 135 kilos Había sacado mi primer disco Y digamos como que El disco El disco Los pibes me decían Loco Mi apodo en ese momento Era Rayo Y los pibes me decían Loco Vos con las letras que tenés No podés ser un Rayo No podés ser un Rayo Y yo estaba en cuero Pleno verano Y en el estudio Había un Budita Había un Budita Y dije No, loco Vos no podés ser el Rayo No podés ser el Rayo Vos tenés que ser el Buda Loco El Big Buda Y todos los pibes me quedaron mirando Se explotaron Y dije Está bueno Y ahí salió el Rayo Y le puse Rayo Y así como Cinco años Entonces eras Rayo No eras Rayo Sí, claro Sí, en realidad Siempre fui Rayo Pero después Tuvo sus A.K.A. Sus A.K.A. O más conocido como Acompañado Eso Por lo general Que siempre Lo mantienen Los raperos Por ejemplo Si vos No sé Vamos por el caso Cotidiano de Trueno Si vos buscabas Trueno Te dice Trueno A.K.A. TR1 Ah Sí Yo quiero comentar a la gente Cuando llegamos Me está diciendo señas ¿Qué pasó? Algo Que te acerques al micrófono Ah, de bueno Nos acercamos al micrófono Ahí La única que hace bien las cosas La mujer del grupo Por supuesto Bueno Es que está muy lejos el micrófono No tiene el enganche Que le sé Y yo lo enseño Yo traduzco lo que ustedes le dicen Claro ¿Qué ibas a decir Gastón? No, no No, bueno Ahora me doy cuenta Que Gisela Es la G La G de al lado Yo quiero decir Gisela me enseñó a andar en bicicleta A mí Gisela me enseñó a andar en bicicleta La tía de La tía de Yo tenía 13 años Y no sabía andar en bici Y todo el mundo se me cagaba de risa Y ella me dijo Vení La única que Que dijo Vení, vení Yo te enseño Yo no me río de vos Yo te enseño Y en una tarde aprendí a andar en bicicleta Y es una cosa que me gusta mucho Así que Gisela Muchas gracias por haberme enseñado a andar en bici Y no haberte reído de mí Cuando tenía 3 años Tenía un sueño también A los 3 años tuve un sueño De poder comprarme mi triciclo De tener mi triciclo Y ahorré Y ahorré Y ahorré Y la semana pasada Y la semana pasada me lo compré Está bien Está bien Eso es esfuerzo Uno tiene que perseverar Hasta cumplir con sus sueños Olvidate Sí, la semana pasada me lo puedo comprar Olvidate, olvidate Yo vengo Sabés que con el tema de los nombres Yo vengo Diciendo a la María Que quiero que ella tenga un nombre artístico No sabés cómo canta No sé si la escuchaste Tuviste Sí, tuve la posibilidad De escucharla cantar Escuché unos videos Obviamente no en vivo Así que si quiere cantar en vivo Es el momento ¿Cuánto? ¿Qué videos? Acapella Bienvenida a todos los videos ¿Para qué videos hay míos? Circulando por la red Que yo no vi ninguno Quiero que la gente me diga A ver Que le vayan buscando A ver Cómo es el nombre artístico De mi amiga Marianela González Eso Búsquenme Se les va ocurriendo A ver Nombres artísticos Para María No, sí Y obvio que no me olvido más Son cosas que no se olvidan En la vida Bueno Ahí estamos ¿Cómo te ves? Marizales Marizales No, no, no Horrible No, Marianela Es un nombre bastante largo Puede tener muchas Puede tener muchas posibilidades Pero bueno Después hablábamos de mi Después hablábamos Otro vez Obviamente 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 Ahora estamos aquí con el señor Rayo Que tiene más temitas para nosotros Por supuesto Yo tengo muchas ganas De escuchar todo lo que trajo Yo también Así que Estamos preparados para otro tema Le vamos a pasar Vamos con el 3 Si supiera Vamos a pasar Si supiera que venimos y por qué nos vamos Porque al pasar los años envejecemos Nos criamos Con los amigos discutimos Y nos distanciamos Porque a nuestros seres queridos No los valoramos Quiero saber por qué tan encequecidos estamos Hace tiempo que invertimos Y nos dedicamos Sufrimos porque perdimos A quien amamos Pero siempre seguimos Porque por eso estamos Se que hay cosas Se que hay cosas que quiere responderte Personas a las que quisiera tener de frente Que cambiaron tu mundo Y su ausencia se siente Para una última charla O la birra pendiente Pero sos consciente Que no va a pasar Que estás de este lado En el plano terrenal Donde desde tu propia mesa Te intentan quitar el pan Si te vas pesas A tus hijos Por si no lo ves más Los días pasan Y todo cae en vos Como si tuviera La respuesta o la solución Se piensan De que es fácil Aguantar la presión Pero es más fácil Dejar todo en la mano Del Señor Y que Él me ciña Si puede poder Caminar por los días Si pueden vivir Con la mirada perdida Si puedo vivir Con la muerte en vida Pero me acordé Que desde que me crié Muchas veces me tocó sufrir Ey, ey Días en que yo lo necesité Pero cuando lo busqué Él no estuvo ahí Agarré y viajé por mí Ey, ey Como sea sobrevivir Una vez que lo entendiste Pa' no te reprochar Pero si existe ¿Qué me va pa' contestar? Si supiera que venimos ¿Y por qué nos vamos? Porque al pasar los años Envejecemos, criamos Con los amigos discutimos Y nos distanciamos Porque a nuestros seres queridos No los valoramos Quiero saber por qué Talense que si dos estamos Hace tiempo que invertimos Y nos dedicamos Sufrimos porque perdimos A quien amamos Pero siempre seguimos Porque es donde estamos Y si supiera que venimos Y por qué nos vamos Porque al pasar los años Envejecemos, criamos Con los amigos discutimos Y nos distanciamos Porque a nuestros seres queridos No los valoramos Quiero saber por qué Talense que si dos estamos Hace tiempo que invertimos El rostro todos los días Me di cuenta que todo era Cuestión de tiempo Para que lo que planeamos Se lo lleve el viento Cuando te rescate A que se te termine el cuento Vamos a ver de qué forma Vos caes muerto Y ahí papito Vamos a ver de qué estás hecho A muchos le gana el delirio Y sufrío de pecho Otros son dinamita Pura llenita el acecho Pocos recapacitan Por si necesitas un techo Eso contalo con los dedos En la mano papá Porque todos son la suya Y se pierden del radar Nunca los traicioné Si te dicen la verdad La verdad nos duele Pero las actitudes más Como cada lágrima Deja angustia de mamá Porque el tiempo no para Le gana y papá no está No se dejen engañar Siempre estuvo ahí Haciendo que se pregunten al dormir Si supiera que venimos Y por qué nos vamos Porque al pasar los años Envejecemos, fiamos Con los amigos discutimos Y nos distanciamos Porque a nuestros seres queridos No los valoramos Quiero saber por qué tan enseguecidos estamos Hace tiempo que invertimos Y nos dedicamos Sufrimos porque perdimos A quien amamos Pero siempre seguimos Porque paso estamos Y si supiera que venimos Y por qué nos vamos Porque al pasar los años Envejecemos, fiamos Con los amigos discutimos Y nos distanciamos Porque a nuestros seres queridos ¿Qué es llegar? Pegarla como artista Para mí sería Que mi mamá no labure más Que mi papá no labure más Que los hijos de mis hijos De mis hijos De mis hijos No tengan que preocuparse Por el día a día Como nos preocupamos nosotros El día de hoy Todo el mundo suena a la calle Todo el mundo Vos salís a la calle Pegás un grito Está sonando en la calle Te vas a la esquina Con una moto Pla, pla, pla Está sonando en la calle ¿Entendés? Pero pegarla realmente Para mí Es dejar a tu mamá A tu papá Y a toda tu familia Tranquila y en paz Para que puedan cumplir Lo que quieran Eso es pegarla Ver a tu vieja llegar Y verla a tu vieja contenta Con ánimo Con ganas de hacer algo Y no cansada Porque estuvo fregando Y no duró todo el día Eso es pegarla para mí Está bien Coincido Coincido Lo tuyo es de la parte económica Y en el caso de pegarla En torno a lo económico ¿Te irías de Fiorito? O vos decís No, acá yo me quedo Este es mi lugar Yo soy consciente Que Fiorito es el amor De mi vida Y es el barrio de mi vida Pero los sueños que yo tengo Están fuera del barrio En un momento hay que salir Y sí, aparte uno también Busca una tranquilidad Que yo también estoy Muy cerca del barrio A 10 cuadras Estamos también Estamos en una zona Muy complicada nosotros Y uno vela también Por la seguridad No sé cómo la vives vos Pero yo he vivido cosas Que si quiero irme No es por Amo mi barrio Amo la gente de mi barrio Yo tengo Tengo comercio en el barrio Y a mí caminar dos cuadras Me explica 30 minutos ¿Entendés? Porque me saludan todos Porque la gente me quiere En el barrio Y me encanta Me encanta charlar con todos Conocerlo Saber cómo es tanto Pero no quiero que mi hija Se críe ahí No quiero que mi hija Pueda tener un accidente O que se colíe un balazo Son realmente Las dos caras Las dos caras De la moneda Porque No sé Hay muchas formas De poder decirlo De muchos futuros posibles A mí me encantaría Que mis hijos Se críen en el barrio Realmente Para que realmente vean Lo que hay que ver Cómo es la vida Más que después En el futuro Va a estar todo bien Porque con trabajo Todo llega Vos tenés un negocio Vos tenés un kiosco Boma que nadie sabe Cómo es esto Que el primer año Tenés que aguantar El segundo año Tenés que aguantar Y el tercero Ahí recién Estás como acomodándote Viendo la Viendo la Viendo la Cosama Como es Y A mí me gustaría Que mis hijos Se críen en el barrio Para que vean Y que tomen contacto Realmente con la vida Real y que nunca Pierdan las raíces Las raíces Son muchas Opiniones Muchos futuros Posibles Muchas posibilidades Que pasen Yo si tuviera La posibilidad De poder Tener a mis hijos Y a mi familia En el barrio Conmigo Sería lo más Hermoso del mundo Pero Yo estoy consciente Que tanto los sueños De mi familia Como mis sueños Como los sueños De mis hijos Están fuera del barrio Muy bien Muy bien Es válido Es válido Sí, no, obviamente Cada uno tiene Tiene sus sueños Y está Perfecto Está buenísimo Que tenga las cosas claras Y que persigas ese sueño Eso es lo Primordial Y ahora contame Yo quiero saber Más de Cómo es el Mundo De las riñas De gallos Porque La verdad que No estoy adentrado En el tema Pero he visto O sea Ni siquiera he visto He visto más que nada Películas O cosas Pero no No, yo sí las vi Me encantan No, yo nunca las vi Porque no Nunca se me dio la oportunidad De verla No sé si es así Como en las películas Que se termina como medio Que es uno contra otro Hay momentos que se van a las manos No Eso quería saber yo No Ah, ahí vas eso Fui al hueso Fui al hueso No, no, no Pero es que hay algunas batallas Que sí Que ha pasado Que se ven Son muy pocas Muy pocas Porque realmente Que si vos entras para competir Y terminan las manos No se arrepen Por eso Claro Tiene que ver Es como la propuesta Vos tenés que medir Vos querés ser mejor que el otro Tenés que medirlo con tu rima Con tu actitud Con tu flow Con tu forma de entrar a la pista Con que la gente se sorprenda Si a vos te arruina Y le que pegás una ñapi La próxima vez que te vayas a notar No te van a notar Porque sabemos que sos un calentón Claro Que yo no sabía decir Que eso pasaba ¿Entendés? Porque lo he visto en la película Como que llegan a ese punto Y digo Llegan al punto Hay videos que se viralizaron con eso Sí De algunas viñas Que terminan a las piñas Pero son pocas igual Sí Son muy pocas Muy contadas con la mano Tengo un par de amigos Que son raperos Y Pasa que también son picantes Algunos Llegan al momento Del bullying Me parece que tiene mucho de eso Yo no lo miro por eso Porque yo Para mí la música Siempre es compartir Compartir Y nunca competir Pues a mí no me gusta Ni competir Ni Me han dicho Andá Eso Operación Triunfo Andá allá La música no es para competir La música es para compartir Claro Total Yo coincido totalmente Coincido con lo que están diciendo Acá en la mesa Yo fui un competidor de lead Desde los 12 años Hasta los 19 18 Mi última batalla La tuve en el quinto escalón En un muy buen escenario Me pude retirar bien Y me pensaba mucho esto De por qué tengo que competir A otro rapero Que está en la misma que yo Que capaz Pasa lo mismo que yo Que está en la misma que yo No me da eso No me da para 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 Avergonzar Van con otro lado Van con otro lado Con un tono más musical No es tan A mí mucho no me gusta El estilo El rap O el freestyle Porque Es muy monótono Y a mí la música Monótona No me gusta Y yo noto que lo tuyo Tiene melodía Es distinto Entendés Si vemos Rapías Vas por otro lado Es como Es como Es como la búsqueda Retroalimentarse De todos los orígenes Yo soy un pibe Muy cumbiero A mí me gusta Desde Habana Combo Hasta Siete Luna Hasta Grupo Sombra O sea A mí me encanta la cumbia Fui criado con mucha cumbia Y tengo como muy presente Esos yeites Tanto de Como de Daniel Cardoso Como de Daniel Agostini Leo Mattioli O sea Estoy muy 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 adentro De lo que es el mundo De la cumbia Y creo que si Me agarro Algo De facilidad De como poder En el momento de transcribir Es porque La cumbia fue muy 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 influyente En mi vida Se nota Se nota Cuando cantás De repente Te vas a unos tonos Más altos Le haces unos cambios De voces Impostás la voz Y haces un montón De cosas Que son recursos De cantantes Que la mayoría De la gente Que hace el estilo Ya sea rap O trap O freestyle No lo hacen Generalmente es muy monótono Siempre los mismos Son ta 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 Y siempre Desde mi punto De vista musical Siempre he dicho ¿Por qué no hay alguien Que busca hacer algo distinto Dentro del estilo? Acá veo que vos Estás buscando eso Y se nota Eso me gustó mucho La verdad Muy bueno Muy buena Claro Él me contaba Por ejemplo Que una cosa Es el rap Como música Que lleva toda una producción Que lleva todo un laburo artístico Y otra cosa Es el freestyle Que es más Una disciplina Por llamarlo de alguna manera Que es más Algo más deportivo Que no necesariamente Todos los freestylers Después son raperos Exactamente Yo creo que El freestyle Yo quiero dejar bien Y claro Que el freestyle Es una expresión natural Es como el sentimiento Es como lo que está pasando En el momento La explosión del momento Lo que estamos contando Lo que está pasando El freestyle no es un deporte El freestyle no es un deporte Bueno puede ser Un deportista Es aquel que corre Que gana los juegos Que va a las olimpiadas En sí Como quiera Como quiera llamarlo El deportista Es un deportista Que vive y entrena El freestyle Es una expresión Y hay mucha gente Que lo toma Como si fuera un deporte Ah ok Lo entrena Hay mucha gente Que lo entrena Lo entrena Pero no lo siente ¿Entendés? Es como el caso de Redondo Que decía Que no le gustaba Jugar al fútbol ¿Entendés? Y luego lo ve Y es el mejor 5 Que tuvimos en la vida Y vos hablás con Redondo Y lo mismo con el Bati ¿Entendés? A ti no le gustaba Andamos al fútbol De verdad Ah mira vos A ti no le gustaba El fútbol O sea No, no, no Yo lo veo reflejado Tanto como en todas las ramas De vivir para ver El freestyle es una expresión De lo que está pasando Es como Un grito de expresión De lo que está pasando El freestyle no es un deporte El deporte Que lo hayan profesionalizado Y que ahora sea un deporte Y que ahora haya mucho lucro Con eso Todo bien Es una evolución Pero quiero dejar bien claro Que el freestyle No es un deporte El freestyle es una expresión Del alma Como fue siempre Perfecto ¿Y te animás a freestyle? Yo me acuerdo que mañana te gustaría correr A las 6 A las 6 me levanto a correr Corro a la paradería Compro factura y vuelvo Yo mañana tengo que ir a la escuela Tenga mi pie Ya termina la clase ¿Eh? No, no No, vamos a entregar Las canastas de alimentos Che Vamos llegando al final Del programa Pero Podríamos aprovechar Para escuchar otro temita Acá del amigo Rayo ¿No? ¿Qué les parece? Obvio, obvio, obvio Yo quería que freestyle Un poquito ¿Qué Cosama Me está preguntando acá? ¿La Cosama? ¿Vis la de Cosama? Tomá, te paso la Cosama La Cosama Es la cosa Pero con agua no me comenté ¿Qué cosa? Ponele, pum Estamos quemando una Cosama Plum O estamos yendo hacia la Cosama La Cosama es algo universal Es como el boludo Pero rapero Mirá vos, ¿eh? Ya tenés un boludo nuevo ¿Qué haces, Cosama? Un Cosama nuevo, ¿eh? A ver, a ver Pasame esa Cosama, papurro Pasame la Cosama esa Pasamela, pasamela ¿La Cosama? Me transformo en Joaquín Te aplico ahí la de Joaquín Sabina